Hoy se conmemora el centenario del hospital San Vicente de Paúl. En la celebración se hizo un recorrido histórico por todos los aportes y avances científicos del hospital a la salud y también un reconocimiento a todas las personas que han hecho parte de esta historia que ya lleva 100 años. Con una ofrenda floral en memoria a su fundador Alejandro Echavarría y un recorrido histórico por los avances y los aportes científicos más significativos, entre ellos la primera cirugía de corazón abierta en el país, se celebró el centenario del hospital San Vicente de Paúl. Además se reconoció el aporte de personajes y directivos. Entre todas las disciplinas que aparecieron, pues apareció, como le digo, en la década del 68 y sobre todo del 70, la unidad de trasplantes, en la cual ya llevamos más de 6.000 trasplantes de distintos órganos. El hospital debe además seguir siendo la perla de la ciudad. Es mi opinión que toda esa tecnología no se debe trasladar del hospital San Vicente de Medellín a otras instituciones, así sean subsidiarias de esto, sino que deben seguir aquí porque esto, hospital, es hijo de Medellín. Que se conserve como un hospital de puertas abiertas que da prioridad a los más desprotegidos es el pensar de quienes hoy y por muchos años han dirigido el San Vicente de Paúl.